Muy buenos días y bienvenidos de nuevo al canal. Yo sigo en modo recuperación por eso todavía no he subido todos los vídeos que tengo grabados pero de este tenía muchísimas ganas de contaros porque es un proyecto que surgió tras ver el vídeo de Mima Molina que ya sabéis que es parte del equipo en el que colaboro de Aluacid y aparte se está convirtiendo en una amiga y en un fenómeno de inspiración por lo menos para mí y hace relativamente poco hizo un young journal y explicó cómo lo hacía paso a paso y me entró una ansia viva por hacer algo similar, no con ese talento porque para mí es mi primera vez pero algo similar y he de deciros que además lo hice cuando estaba ya poniéndome malita y me encontraba mal me liberó un montón, me sentí fenomenal haciéndolo y bueno en todo este ratito que llevamos hablando os he enseñado todos los materiales que voy a ir usando, ahí veis que hay telas, cintas, un montón de sellos, maderitas bueno hay un poquito de todo, hay de las colecciones de Amélie, hay también de con hilos que tiene una colección preciosa llamada Galaxia bueno es un proyecto así muy distinto a todo lo que he hecho hasta ahora, muy de dejarse llevar, muy mix media totalmente fuera de mi zona de confort y bueno pues no sé si llamarlo young journal gigante o carpesano o como llamarlo la verdad porque no sé exactamente qué es pero la verdad es que me da igual, no pretendo que este sea un proyecto perfecto era un proyecto para pasarlo bien, dejarme llevar y bueno ya ha hecho su función perfectamente solamente con montarlo y con decorarlo en este vídeo vais a ver cómo hago la estructura que bueno para saber exactamente cómo se hace yo recomiendo que vayas al canal de Mima que es el origen de todo esto yo estoy intentando imitar lo mejor que puedo lo que hace ella pero como os digo mi primera vez hay muchísimos errores seguro y bueno yo en este momento, en este proyecto como digo no estoy pensando en hacer las cosas perfectas sino en dejarme llevar, probar cosas nuevas y divertirme entonces bueno os recomiendo que vayáis a verlo que el suyo es el que está bien hecho digamos bueno lo que estoy haciendo ahora mismo es utilizar un trocito de la caja de aluacid de la caja Abracadabra y lo que voy a hacer es pues simplemente envolverlo cubrirlo con esta tela que tenía desde hace un montón que compré Leroy Merlin que me encanta, es como una tela de saco que tiene un cierto toque de como aislante como si estuviese un poco plastificada porque realmente es un mantel lo cogí en la zona de manteles de Leroy Merlin pero es que me encantó ese toque tan rústico que tiene como de rafia el toque de las ilustraciones de las plantas que ya sabéis que me vuelven loca bueno pues lo compré, compré unos cuantos metros y aquí lo tenía esperando su momento y nada, simplemente lo estoy cubriendo tanto por fuera como por dentro y voy a convertirlo como digo en una especie de midori grande porque es una dimensión bastante grande cuando estaba haciendo el proyecto realmente no sabía muy bien para qué lo iba a usar simplemente quería probar y he decidido una vez que lo tengo terminado que va a ser como un proyecto donde pues una vez al mes por ejemplo o cuando me apetezca tampoco si tengo más fotos pues haré más fotos y las pondré pero como destacar una foto al mes y ponerla en una de las páginas esa es la idea si tengo más pues hago más que un mes no tengo nada que destaca pues no lo destaco digamos que es un proyecto como digo Max Miss Media y lo que vais a ver en este vídeo es cómo hago esta estructura y cómo queda el resultado final tras decorarlo con pasta de stencil, stencil, sellos, tintas bueno un poco de todo, la verdad que he metido un poco de todo no grabé el proceso de decoración porque para mí era la primera vez que hacía este tipo de cosas y ya de por sí me sentía bastante insegura con el hecho de si saldría algo decente y me costaba dejarme llevar y fluir y si encima lo estoy grabando pues como que inconscientemente veía que me iba a costar un poquito más entonces he preferido al ser la primera vez grabaros la estructura y el final cómo ha quedado todo el proyecto desde cerca lo vais a ver todo yo creo muy al detalle pero no el proceso de decoración con los sellos, las tintas, el stencil y demás la próxima vez que lo haga porque pienso hacer otro sin duda creo que ya podré grabar el proceso sea como sea y salga como salga pero bueno esta primera vez sí que me daba un poco de cosa porque es que estaba realmente probando entonces bueno no quería tener nada en el inconsciente que me impidiese dejarme llevar como estáis viendo ahí lo que he hecho es crear pues eso una estructura una solapa muy simple simplemente doblando el cartón y cubriendo de tela y bueno pues he creado unos agujeros con un cordón elástico que va a ser pues de espina es el enlace donde van a ir todas las páginas y simplemente estoy cogiendo muchas de las páginas que os he enseñado como digo de Amelie, de Galaxia que es una colección de con hilos que es maravillosa tengo papeles de mi mamolina, tengo papel kraft, voy a meter un montón de telas cosa que no había hecho tan a saco como diría Laura nunca y bueno como veis el tipo de papeles son con otro toque tienen mucho más este efecto de Miss Media que estamos comentando hay muchas flores también porque ya sabéis que es algo que en mí pues siempre sale no me he dejado digamos limitar mucho por colores, he metido un poco de todo sí que es verdad que hay muchos tonos naturales pero he metido también un rojo como veis he metido también un morado y bueno la idea es que como ya están lo vais a ver al final decorado por dentro está con los productos de pigmentos, tintas, sellos y demás simplemente es cuando yo quiera coger una foto elegir la página que creo que puede combinarla bien pegarla ahí si quiero decorar un poquito más lo puedo hacer pero prácticamente es casi pegar la foto y poquita cosa más porque ya tiene de por sí decoración vale o sea que bueno no sé no sé qué os parecerá todo esto a lo mejor os parece un poco locura pero bueno yo me lo pasé de verdad fenomenal me sirvió un montón para volver a encontrarme un poquito mejor ese rato estuve como tres horas seguidas haciéndolo y la verdad que el proyecto me encanta tengo que mejorar muchas cosas sobre todo en tema de estructura para que quede todo perfecto pero en este momento lo que quería era simplemente probar y no preocuparme de nada de hecho vais a ver que se me mancha la solapa la solapa se me mancha la tela me da igual que se me manche en el vídeo de Mima lo veréis la cosa es que si una parte de la página mancha la de al lado no pasa nada de hecho mejor o sea mejor porque es que es dejarse llevar como veis he puesto también un acetato que es de la tienda de Araki que me encanta ese acetato es maravilloso y he jugado mucho con él lo vais a ver al final en las imágenes y bueno como veis estoy metiendo telas estoy metiendo cintas estoy metiendo papeles de todo tipo de diferentes colecciones diferentes marcas no estoy limitándome en nada y no tienen una temática común ni nada es simplemente papeles que creo que le va muy bien a este tipo de proyectos y ya está este por ejemplo lo decoro un poquito y con este trocito de tela que tenía por ahí lo he grapado a un lado y ya está este también que tiene ese toque como de morado de la lavanda pues igual lo he puesto en ese amarillo porque justo detrás está el morado y me va estupendo aquí por ejemplo meto una blonda de punta a punta y ya está es lo que os apetezca cintas pues venga metemos una cinta por aquí de nuevo lo grapo que además no tengo ni que pensar ni que pegar lo grapo y así con ese toque me encanta como queda le da no sé como es un aire mucho más desenfadado menos perfecto de lo que yo suelo hacer las cosas y me gusta mucho ese punto la verdad y bueno pues os dejo un poquito con el proceso para que veáis que yo creo que no hay mejor explicación que ver lo que estoy haciendo que no hay más misterio que este como digo no soy ninguna experta para eso está mima pero sí que me apetecía compartirlo con vosotras lleva grabado ya pues tres semanitas pero como he estado malita y todavía estoy en ello no he podido subirlo antes pero bueno sí que habéis visto unas cuantas fotos por Instagram y me quedan algunas por subir y luego lo iremos decorando juntas cuando vaya encontrando las páginas las fotos más bien que quiero ir metiendo pues lo grabaré para que veáis un poco qué es lo que hago y cómo decoro aquí lo que estoy haciendo es una forma de cerrarlo que se me ha ocurrido coger esta cintita que venía también en la cajita de aloe acid y nada pues hacer unos agujeritos al principio intento que sea lo más natural posible en el sentido de que nada con hacer un nudito pues sea lo justo y no tenga que meter un soporte para que pues eso quede como más orgánico pero me doy cuenta que al poquito que tiro pues evidentemente se sale así que nada utilizo lo que solemos utilizar todas para para hacer este tipo de cierres de agujeritos para que quede todo con una terminación un poco más profesional igualmente me gusta mucho el resultado la verdad que queda muy bien y nada son dos cintas que las vamos a hacer un nudo o un lacito en medio y ya está una vez que tengo ya la estructura me pongo a decorar vais a ver una pequeña parte aquí estoy con uno de los sellos de Maraki que es maravilla pura y que me encanta para hacer fondos de letras ese de la izquierda que también es de Maraki que lo uso mucho el de más amor más mimos más risas que os encanta este que compré en sitches creo que es un proyecto perfecto para usar los sellos que más me gustan todos estos que tengo botánicos de plantas de todo tipo que ya sabéis que me fascina y que de hecho hago colección porque es que no lo puedo evitar veo uno y es como que necesito tenerlo no sé tengo una obsesión con el tema de las plantas este por ejemplo que es de Dean Hall que es uno de mis preferidos y van muy bien con este efecto pues eso así como desventijado como antiguo como deteriorado no sé creo que queda muy bien este que es de Vintage Odyssey que tiene un montón de botones tiene una tacita que también voy a usar bueno aquí lo que se trata sobre todo sobre todo es de no pensar de no analizar y de dejarse llevar este de Mintopia que lo compré hace poquito que es una plantita con un washi este de la chica que también es de mis preferidos es precioso porque está hecho como si fuese a mano alzada con un boli y bueno pues eso son sellos que a mí me encanta utilizar y que creo que quedan genial con este tipo de cosas y de proyectos que no tenéis que estar pensando que estás haciendo bien que estás haciendo mal si se mancha se ha manchado si se pone más espeso y queda más volumen no pasa nada aquí da igual todo simplemente hay que divertirse vamos a ver un poquito las imágenes de cerca para que veáis un poquito aquí he utilizado muchísimo la pasta de stencil tanto sola en blanco como mezclada con colores como veis este sellito que también me encanta el del pajarito el respira que es de Sweet MoMA las crucecitas que son de la marca Entropia que compré hace poquito aquí está el stencil de Ameri de las cruces que son de mis favoritos y de fondo como veis el de Maraki el de las letritas esas es de Maraki de nuevo las cruces de Entropia es muy sencillito no tiene misterio de verdad que es dejarse llevar ir estampando según te vayan haciendo estampado incluso en tela lo vais a ver más adelante no pasa nada este por ejemplo de aquí lo he manchado un poquito con tinta blanca con stencil ese es un spray dorado que simplemente lo he puesto así como si estuviese lanzado el sellito este de Maraki y el de Tim Holt que queda precioso todas estas manchitas que veis de colores así amarillos blancos todo eso es pasta de stencil tal cual otro de los stencil de Amelie en uno de los papeles con hilos que creo que quedan súper bonitos es que esta colección de galaxia me parece increíble este es uno de los acetatos que hemos doblado el de Maraki y como veis he puesto una de las páginas blancas por detrás para conseguir este efecto de modo que pues por detrás se ve la pintura amarilla de Amelie con las cruces de entropía y un poquito de spray color bronce y bueno crea este efecto que cuando le quitas el acetato y lo pones de otro lado cambia totalmente y me parece que queda mucho mucho juego el poner una página por detrás que se vea un poquito lo que hay por detrás y que cambia totalmente cuando lo pasamos aquí otro de los sellitos de entropía este que me encanta también de Dixie Craft que es precioso con una hojita todos estos manchurrones que veis todas estas letritas son sellos es stencil hecho a saco con una espátula sin más es que no he tenido miramientos con nada o sea es eso pasarlo bien como cuando eras un niño pequeño es que no tiene más misterio de verdad ahí veis más manchas hechas de forma desigual cada vagina va a quedar de una manera pero no pasa nada es que es lo bonito de nuevo aquí tenemos a Tim Holt en las crucecitas de entropía en la palabra respira de Sweet Moma que es que me encanta simplemente leerla me da como sensación de alivio y hace que respire aquí tenemos vosotros sellitos también un poquito de pasta de textura con pintura amarilla otro sello que este es de los primeros que tuve hace un montón de años y que no sé ni de qué marca es este de aquí que compré en My Scrap Place de la hoja que me parece maravilloso y por encima he puesto spray dorado y un stencil con estos circulitos que es de Amelie y la palabra de nuevo de respira de Sweet Moma aquí de nuevo con este efecto así como de de rafia y aquí bueno como es un efecto oxidado aquí lo he dado todo me he puesto a sellar botones de vintage odyssey con la palabrita de bueno la frase de mi diario como veis ahí hay pintura bronce hay pasta de stencil veis el relieve que tiene o sea es que he dejado autentivos pegotes porque mi intención era esa o sea que quería que fuese como si fuese una pared pintada tal cual me saliese y como veis voy mezclando colecciones voy mezclando colores por aquí pongo alguna cosita un poco más sencilla porque ya el efecto de la pared así como encalada me gusta mucho un trocito de tela por medio y seguimos viendo por aquí vais a ver que he metido dos tipos de cinta y he manchado incluso la cinta como hacía Mima con la espátula sin ligamientos con la pasta de stencil tal como caiga para que esté todo integrado este sellito que es de Mintopia aquí de nuevo las crucecitas de entropía mucha pasta de stencil como veis mucha pintura me ha apetecido mucho meter el amarillo que nunca es un color que nunca me ha llamado la atención pero aquí pues si me ha gustado aquí el ojito que también es de creo que es de All Anky 8 que es precioso aquí de nuevo más pasta más pintura de color bronce más sellos de diferentes marcas en este caso lo he puesto muy al borde y bueno en esta por ejemplo más sencillita simplemente he puesto algún sellito por encima y ya está porque creo que ya de por sí tiene un fondo muy interesante estas me pasa un poco lo mismo ya tienen el efecto en el morado me he liberado totalmente aquí tenemos sellitos de Magistrat Plate el de arriba este que es como un efecto de una flora aplastada este es un sello de entropía y más pintura más pasta de textura más stencil bueno no me voy a repetir porque como veis es que es más o menos lo mismo la blonda en este caso la he cortado de forma diagonal aquí he manchado este papel que es de los más bonitos que he tenido en mi vida de verdad me ha costado mucho usarlo porque lo tenía reservado pero es que es tan bonito que es que digo lo tengo que meter por aquí este del circulito de la espiral también es de Magistrat Plate lo compré todo en un paquetito y las cruces con este fondo así como de limones de nuevo tenemos ahí un trocito de tela que hemos grapado sigo pasando este es como el eje central de nuevo la otra parte del papel manchado como veis de pasta de stencil con un toque bronce y aquí pues de nuevo he sellado he manchado con los dedos con la espátula con lo que tengáis a mano lo que os apetezca si os apetece mancharos dejaros llevar aquí incluso veis la cinta de encaje también la he manchado porque es que yo creo que queda mucho más integrado o a mi por lo menos me parece aquí he metido mucho toque bronce aquí he hecho una especie de efecto de calco como veis con una hojita y un ojo por aquí por ejemplo he sellado este sello le he puesto un poquito de toque dorado y un toque así como de bronce en la parte central como si fuese un washi tape para que le dé un poquito de brillo en la parte de abajo y aquí un poquito lo mismo bronce y pasta de textura con pintura amarilla para darle color de nuevo otro trocito de tela que también me lo he manchado de pasta de stencil de nuevos sellos en la pintura de Amelie de color bronce que compré en My Scrap Place la he usado muchísimo como veis creo que le da ese toque vintage pero al final también le da mucha luminosidad y eso me gusta y bueno aquí veis la la tacita de vintage odyssey tengo ahí como un montón de hilos de pasta de textura y demás y es que me encanta ese efecto de verdad es que nunca en la vida me hubiese pensado que este tipo de proyectos me llegase a gustar ni muchísimo menos es que no los rechazaba en absoluto pero me lo he pasado tan bien y me parece tan chulo como queda todo junto ahí veis la maragunta de cosas de sellos de pintura de pasta de stencil que he usado unos encima de otros esta es una de las páginas yo creo que más me gustan estos toques así negros amarillos bronce craft oxidado creo que quedan no sé muy curiosos de ver no sé qué os parecerá lo mismo no estáis acostumbrados a ver este tipo de cosas en el canal pero bueno a mí creo que es un proyecto que me libera y que me deja muy libre y que para irlo intercalando con otro tipo de proyectos que a lo mejor pues soy mucho más metódica que necesito que sea todo perfecto aquí sin embargo es un disfrute total y yo creo que me me equilibra mucho digamos que mentalmente tener ambas cosas me ayuda mucho a encontrar ese equilibrio y bueno algunas páginas como veis están más decoradas otras menos aquí he mezclado la pasta de stencil con la pintura de color bronce para que cuando demos la vuelta al acetato pues haga ese efecto ¿no? de que está por detrás y de ese contraste no sé me parecía interesante jugar de esta manera con él más stencil de cruces que sabéis que me encanta este es un spray de nubo que tiene un efecto satinado y simplemente pues lo he espolvoreado por encima de este efecto de pared así medio rota que me encanta como queda aquí veis he sellado directamente con uno de los sellos que compré en Maraki en la tela esta es otra de las páginas que me gustan muchísimo con estas bombillas cayendo toda la pintura por allí así espesita las estrellas que he hecho con un stencil de Amelie la chica que habíamos visto anteriormente y abajo pues igual más pasta de textura más stencil más sellos he mezclado como me ha dado Dios a entender aquí de verdad que es que no estaba nada programado y bueno este tipo de papeles yo creo que les va muy bien fijaos es que ya esa pared tiene de por sí vida y simplemente hay que jugar con estos papeles y disfrutarlo me parecen muy especiales y bueno pues todo esto os puedo enseñar no sé si os ha gustado espero que sí es un vídeo un poco extraño un proyecto un poco extraño pero que a mí me ha hecho muy feliz y que me ha encantado hacer y que he disfrutado mucho muchísimas gracias Mima y nada más os mando un beso y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo